Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos por venir a este encuentro con Rojinegro Televisión, especialmente también a Traficantes de Sueños por habernos cedido este espacio de su librería a los medios de comunicación que habéis asistido a cubrir el acto. Vamos a presentaros en qué consiste Rojinegro Televisión, que es la nueva apuesta comunicativa de la Confederación General de Trabajo CGT. En primer lugar, Rojinegro Televisión es, como su propio nombre indica, la marca por tradición del sindicato anarcosindicalista, que lleva ya funcionando aproximadamente unos 30 años, que salió en el año 88, y por mantener su tradición lo que hemos decidido ha sido ampliar el proyecto y adaptarnos a las nuevas tecnologías con una regeneración para el proyecto audiovisual. Aprovechando las nuevas tecnologías y la democratización de los medios para poder comunicar y transmitir los mensajes a través de los mecanismos audiovisuales, que son los medios que más se consumen en la población. Este proyecto se llegó al acuerdo en el Congreso del año 2012 del Congreso de la CGT en Galicia, y consiste en romper los muros de silencio que hay contra la sigla, contra la Organización del Concederal del Trabajo y otros organismos afines, como asociaciones, colectivos sociales y, en definitiva, toda la disidencia contra el estatus quo, con lo cual, en Rojinegro Televisión, como en otros momentos, en otros periodos anteriores, su objetivo es divulgar la cultura proletaria y popular. Asimismo, igual que en otros momentos hubo un gran número de cabeceras a través del papel como unos referentes, unas guías para seguir construyendo democracia y dignidad, con estos mismos intereses y objetivos, hacemos esta apuesta en los momentos actuales, con la ampliación del proyecto tal como he citado anteriormente. Para ello, ya, como conoceréis, llevamos seis meses trabajando con un formato en directo que emitimos en Canal 33, de modo mensual, que dura 60 minutos y que ahora, hasta nueva temporada, hemos ampliado hasta 90 minutos. Es una tertulia política en la cual hablamos con invitados que no son todólogos, que son especializados en cada temática que abordamos, y el formato, como digo, es en directo. Bien, pues ahora, para tratar esta nueva temporada, además de meter novedades y algunos cambios en el mismo formato, vamos a añadir un segundo formato que va también en periodicidad mensual, pero que se va a alternar con el anterior para conseguir una quincena. A partir de ahora, emitiremos, de modo habitual, como lo estamos haciendo hasta el momento, en Canal 33, que los podemos codificar los que vivan en Madrid, en la banda UHF 45 y 57, y en la web oficial, el canal oficial del programa, que es rojoynegrotv.org. A partir de ahí, podemos ver los contenidos tanto en directo como en diferido, tanto en TDT como en Internet, que también es una de las cosas que lleva el propio proyecto, ¿no?, y conseguir transmitir contenidos, tanto en la vía tradicional TDT, también como en el aspecto de Internet, vía Internet. Bueno, en la mesa conmigo hoy tengo que nos están acompañando Adriana Castizo, que es la presentadora del programa, que ya conocéis, José Ángel Jiménez, que es uno de los productores y uno de los integrantes del nuevo proyecto con el que vamos a alternar de modo quincenal, que además, este proyecto en sí, bueno, lo voy a explicar después, también tenemos a Desiderio Martín, que también es secretario de formación de Confederal de CGT. El siguiente proyecto, ante todo, lo que busca el contenido es mostrar los conflictos laborales, tener una herramienta más CGT con la que pueda contar para presionar a las patronales y defender a los trabajadores y a las trabajadoras. Como ya he explicado antes, el anterior programa es una tertulia sociopolítica, puesto que el año electoral en el que hemos sacado el proyecto era necesario poder disputar o posicionar un poco las opiniones desde la perspectiva anarcosinicalista y trabajadora, que no tiene absolutamente ninguna cabida en el resto del debate político ni social en estos momentos. Por lo tanto, la nueva apuesta del siguiente proyecto, que sigue construyendo el crecimiento del mismo, como decía, es a nivel sindical para que tenga CGT una herramienta de presión a la patronal y podamos escuchar también las problemáticas laborales y que todos los trabajadores y trabajadoras que nos puedan llamar y que necesiten denunciar y que se visibilicen sus problemáticas y su precariedad y todo el desmán que está sucediendo, que podamos tener una ventana donde poder hacerlo. Ahora, por mi parte, me gustaría también poder pasar la palabra, por ejemplo, a Desi, si quieres matizar algo más sobre… Yo creo que mejor dos caminos de posición. ¿Qué pasa? Yo quiero hacer el juego de las sillas. Este. Estos dos. Vale. Pues poco más que añadir. Desde la Confederación General del Trabajo y desde su secretariado permanente, lo único que hicimos fue dar salida a un proyecto que fue elaborado en Galicia, en el último Congreso confederal. ¿El por qué de todo esto? Pues hemos tenido varios hitos nosotros. Es decir, antes no teníamos, por ejemplo, un gabinete jurídico confederal y eso le quitaba posibilidades de intervención político-sindical a la propia CGT. Eso se creó ya hace… en el año 2000 y actualmente tenemos uno de los gabinetes jurídicos confederales más potentes que sirven, como decía Marcos, para la intervención, no solamente laboral o no solamente del movimiento obrero, si es que existiera movimiento obrero para los trabajadores, sino también para los movimientos sociales y sobre todo para ese trabajo dicotómico que nosotros hacemos desde CGT, que no diferenciamos lo social de lo laboral, sino que todo está íntimamente unido. La apuesta que hicimos es cómo comunicamos en estas sociedades donde solamente tiene cuota de pantalla, pero digo, tiene cuota de pantalla de medios de comunicación que todo el mundo conoce y en donde la gente no es muy adicta a leer y sobre todo no es muy adicta a ser educada en una ideología o en un pensamiento crítico, que es lo que intentamos. Lo hemos intentado con rojo y negro, lo seguiremos intentando con rojo y negro papel, lo intentamos con el libre pensamiento y con todos aquellos medios de comunicación. Pero es necesario salir en esta época de las tecnologías y este tipo de economía con un medio de comunicación libre que pueda no solamente poner en voz a la gente de la CGT o a los libertarios o a los anarquistas, llamarlo como queráis, sino sobre todo a toda la sociedad que pelea, que lucha y que tiene un pensamiento crítico. Si veis el formato de los programas de los seis meses, creo que se han tratado temas absolutamente candentes y que tienen mucho que ver. Se trató el tema de la represión con el tema de la ley mordaza, en los cuales las gentes de CGT aparecía como uno más dentro de todo ese movimiento específico contra la represión y contra un Estado autoritario. Lo mismo hicimos con el tema de las elecciones, en donde se dio lo que es la posición del mundo libertario, pero también se dio posiciones concretas, como gente de la CUP, que estuvieron presentes en los cuales se están peleando. Lo mismo hicimos con el Tratado Trasatlántico de Inversiones y de Comercio, que creemos que es el que resume muy mucho, si tenemos alguna posibilidad como sociedad, como clase, llamarlo como queráis, como movimientos sociales, de pelear y de echar abajo este Tratado Trasatlántico. Y ahí se da voz a todos. Por concluir, creemos que el problema no es de comunicación, es de formación y es de pedagogía. Es de pedagogía, es decir, o cambiamos y somos tremendamente pedagógicos con la gente, con los discursos que hacemos y que los imbricamos con la realidad y, además, desde el pensamiento crítico, o no vale para nada, porque simplemente hay miles de tertulias, miles de tertulias políticas en concreto, en los cuales se abordan o se pueden abordar cualquiera de los temas. Nuestra diferenciación o nuestro objetivo es, en concreto, de si hacemos verdaderamente pedagogía para una cultura de la gente donde se puedan decir las cosas medianamente claras, concisas, y eso sí que sirva para la intervención. Nada más. Bueno, pues, el nuevo formato rojo y negro lucha, lo que pretende es recoger distintas luchas obreras a lo largo y ancho de la península y darles una visibilidad que muchas veces no pueden alcanzar, incluso muchas veces dentro de la misma organización. Encontramos que hay luchas obreras que tienen un eco tremendo y que son tratadas como heroicas, como puede ser, por ejemplo, la lucha de Coca-Cola, que no digo que no lo sea, pero que tienen una atención mediática tremenda y, de repente, cuando te pones a trabajar en este nuevo proyecto, encuentras que en la atención sanitaria de urgencia en Málaga y en Andalucía en general, pues, llevan seis meses encerrados en una huelga continua y en una asamblea permanente y que prácticamente no hemos oído nada. O que las brigadas contra los incendios, las brigadas forestales, pues, también llevan un montón de meses de huelga que va a acabar el periodo estival y que no han conseguido sus objetivos y que ningún medio de comunicación o muy pocos medios locales se hacen eco de estas luchas tan potentes y tan intensas. Entonces, rojo y negro intervienen en este sentido, allá donde CGT tiene presencia en estas luchas, pero no solo para marcar el papel de CGT, sino también para dar la voz a los trabajadores. Es decir, no queremos hacer un panfleto en el que se ensalce la labor de CGT, sino que lo que pretendemos es que los trabajadores nos cuenten sus aspiraciones, sus luchas, cómo se enfrentan a los problemas que quieren resolver y qué esperan de conseguir con tanto esfuerzo. CGT tiene una tradición en lo audiovisual, ha tenido varias experiencias a lo largo de la historia en democracia de volcarse sobre el audiovisual conscientes de la importancia. Quizás no haya sido hasta este momento en el que las nuevas tecnologías nos permiten una difusión mayor, llegar a más gente cuando se ha articulado, a través de Marcos y todo su equipo de trabajo, un modelo más estable y que nos permite tener cierta continuidad y de esta manera generar un movimiento y un enganche con la propuesta audiovisual que se hace desde CGT. Creo que esta apuesta es muy importante. Actualmente la gente joven no lee artículos, no hace más que ver vídeos y cuanto más cortos mejor. Entonces tenemos que adaptarnos a su lenguaje si queremos llegar con nuestro mensaje y, como decía ahora mismo Desi, hacer pedagogía de alguna manera y dar visibilidad a todas estas luchas. En este nuevo formato está volcado todo lo que es el Sindicato de Artes Gráficas y Comunicación aquí en Madrid con la sección sindical de Telemadrid y de otras televisiones que también van a apoyarnos y en otros territorios pues con las secciones sindicales que tenemos en medios de comunicación y lo que intentaremos es que la cobertura sea estatal, es decir, no centrarnos y mirarnos en el ombligo aquí en Madrid sino intentar formar equipos que colaboren en todos los rincones del Estado. Veremos hasta dónde podemos llegar, esa es la apuesta y, bueno, es una apuesta ilusionante y que esperemos que también a la gente le guste y que aporte a la lucha sindical que se hace desde CGT. Nada más, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hablo desde la parte de guión como colaboradora también y presentadora y, bueno, el objetivo primordial es informar desde un prisma pedagógico como ha dicho Desi en los distintos programas que llevamos a cabo en la primera temporada hemos tratado el capitalismo nos sale caro la represión donde también además estuvieron invitadas personas que la sufrían en primera persona como Pablo Hasel y otras personas de Barcelona el municipalismo donde también dimos cabida pues al municipalismo de autogestión una visión más libertaria como decía también Deside y medios de comunicación también fue uno de los programas y temas a tratar las marchas de la dignidad y el TTIP en esta nueva temporada no sé si se puede decir con qué tema comenzamos comenzamos con el tema de transnacionales vamos a seguir cuidando la forma, el tratamiento con el que vamos a dar la información las personas que vengan invitadas seguirán siendo expertas y conocedoras de los temas en concreto diferenciándonos así también de otros medios de comunicación donde todo el mundo sabe de todo todo el mundo opina del todo y por así decirlo son todólogos aquí en Rojo y Negro pensamos que es importante que vengan expertos a hablar de cada materia que estamos tratando se trata de aprender y para ello pues hay que aprender siempre de las personas más formadas y más preparadas pues tenemos también secciones dinámicas y de participación el Briconsejo que es una sección donde aconsejamos por así decir o educamos por una parte la lucha en la calle también y cuáles son las mínimas acciones o acciones muy simples que podemos hacer particulares individuales y que luego además van a influir también globalmente a cambiar la sociedad tenemos videodatos donde intentamos siempre diseccionar con datos objetivos las distintas cuestiones a tratar Twitter donde se puede participar directamente con diferentes hashtags en cada programa y una sección nueva que es el videomatón donde pretendemos pues que sean las propias personas que nos puedan ver quienes se graben a sí mismos pues denunciando una situación o algo en particular y nada no sé qué más bueno pues yo puedo retomar otra vez un poco la palabra reforzando otra vez y apoyando en todo lo que has dicho anteriormente a todos mis compañeros y compañeras en la mesa pues esperamos cumplir los objetivos conseguir con toda la ilusión que estamos poniendo ahora en todo el taxuso del verano de este parón para iniciar la nueva temporada que todas las novedades y los los recursos que estamos poniendo en marcha funcionen sean de de utilidad sobre todo más allá de que sean dinámicos y nos puedan parecer atractivos sobre todo que que consigamos eso ¿no? la utilidad y como decía Desi pues más allá de las etiquetas que queramos poner para que engloben o que se puedan identificar unos grupos u otros o unas ideologías u otras sí que poder tener pues eso una referencia que tengan cabida todos esos movimientos toda la gente que se identifique y que sirvamos pues eso para seguir construyendo democracia y dignidad el formato de debate político de tertulia va a seguir siendo el tradicional el habitual ahí hay pocos cambios que hacer partiendo desde que todos nos influimos en los formatos antiguos de la tradicional clave de la clave pero vamos ahí no vamos a vamos a continuar con la misma fórmula porque ahí lo que interesa es lo que debatamos en la mesa el desgranar todas las problemáticas y el escuchar a esos expertos que nos puedan argumentar y explicar cuáles son las situaciones reales y los contrapesos que vemos que brillan pues ausencia que hay carencia en cuanto al siguiente contenido de los reportajes sí que vamos a hacer ya hay operativas más de de dispositivos que salgan y entran desde desde fuera de Madrid como ha dicho José Ángel y sí que igualmente será para también abrirnos hacia afuera y no ser una gaceta sindical ni propia de la sigla ni simplemente lo que es una gaceta propiamente sindical sino que Rojo y Negro Televisión queremos intentar abrirnos hacia afuera en todos los aspectos en todos los sentidos en cuanto a nivel técnico y formato y en cuanto a nivel político es un proyecto abierto militante de hecho incluso la militancia que hay hay algunas personas que son militantes independientes es decir no son afiliados a CGT ni a ninguna otra sigla o grupo entonces es un proyecto abierto que tiene cabida para todas las simpatías que quieran venir ayudar y los equipos de trabajo son entre profesionales y amateur y militantes simplemente gente que quiere arrimar el hombro en cuanto a la selección de los contenidos lo que aquí es Rojo y Negro Televisión depende de la cuelga y depende de la Secretaría de Comunicación de CGT y por supuesto del secretariado permanente que es donde persiguen un poco los contenidos que más necesidad tienen y en qué fechas hay que enmarcarlos y tratarlos para para que sean pues eso mejor momento y vamos a contar con una campaña de publicidad en un primer trimestre que saldrá por diagonal como decía el anterior compañero la pregunta que no le termine de contestar que sale que ha empezado hoy y durará un trimestre que se alternará entre la web digital y el papel y no sé si quiere señalar algo más a lo mejor respecto a los contenidos el compañero Desi yo creo que los contenidos sí que están condicionados por la realidad concreta es decir no pudieran ser porque pudiéramos hablar de el anarquismo de los rusos en el siglo 18 pero eso creo que serviría para poco de los objetivos sí que están condicionados y aún así yo creo que tampoco están determinados por la realidad porque si estuvieran determinados por la realidad nos pasaríamos todo el día en campaña electoral y la CGT no participa de esas elecciones entonces creo que sí que es importante es decir le hemos dado varias vueltas por ejemplo el tema del tratado trasatlántico pues ahí hemos metido a las multinacionales pero ahora vamos a hacer uno específicamente de las transnacionales que además parece que nos ha venido Dios a ver con el tema del engaño el fraude de la volvaje y todo lo que eso significa yo creo que los contenidos vamos a tratar el tema de violencia de las mujeres y no por el hecho de que el 7 de noviembre sea el día de contra la violencia de las mujeres sino porque creemos que es un debate absolutamente necesario y que es un contenido absolutamente necesario para poner en la calle y sobre todo para acabar con para intentar dar un paso hacia adelante de acabar con esta lacra decir que sí que es verdad lo que tú dices Manolo de que están condicionados por la realidad pero tampoco es decir que también sirven un poco de cara a ese proyecto de esa posibilidad concreta de transformación social que cada uno la denominamos de una forma pero que es lo que tiene que servir es decir de un punto de vista pedagógico que aquellos contenidos con los debates que se decía con la gente que es experta pero no experta porque sea experta porque le haya tocado el título sino que yo creo que la gente que ha ido tanto los hombres y mujeres expertos en los diferentes temas es porque están implicados en esos temas están implicados y se lo han trabajado o lo sufren directamente y entonces es decir desde esa implicación política y vital y de vida es como queremos abordar el tema de los expertos y de las expertas probablemente no vamos a llamar a otro tipo de cosas uno de los contenidos que habrá que abordar antes o después por ejemplo es el tema del sindicalismo el sindicalismo hoy por ejemplo yo creo que eso es algo que es atemporal pero al mismo tiempo es una necesidad concreta y ahí la CGT pues aparte de poner a su gente tendrá que poner a otras gentes en concreto de que entienden por sindicalismo no solamente del instituido del constituido y del oficial sino hay otros movimientos políticos sociales que también tienen una caracterización sobre el sindicalismo y saber si los sindicatos o la función sindical pues son parte del problema o son la solución entonces creo que hay que invitar a esa gente a debatir debatir en la realidad y luego con respecto a lo que decía José Ángel de los diferentes movimientos y además ha puesto el ejemplo de Coca-Cola como algo que sí que está muy visibilizado pero nosotros pretendemos que con este nuevo formato de las luchas no quedarnos simplemente en una explicación llevan 20 días 30 días 50 días sino meterle todas las contradicciones en concreto que tiene las relaciones laborales y la lucha obrera es decir cuando surge un conflicto hay que analizar más allá de si es una reivindicación solamente salarial o de la readmisión de puestos de trabajo sino ver cómo operan cómo opera un marco político jurídico cómo es la reforma laboral influenciado en eso cómo opera en la gente de la sanidad del 016 en concreto los recortes es decir meter ahí no sólo pensamiento crítico sino analítico críticamente y ir más allá de las reivindicaciones de los obreros y de las obreras por ver si me readmiten o ver si consigo ese tipo de cosas las contradicciones yo creo que en este último programa y me estoy enrollando demasiado de transnacionales pues si hay que ver por ejemplo el tema de la gran transnacional Coca-Cola como no es lo mismo no bebas Coca-Cola de la campaña que se ha hecho aquí con los despidos siendo legítima absolutamente legítima que cuando se dijo Coca-Cola mata que fue una campaña internacional que sí que ponía en cuestión el modelo de esa transnacional desde lo que producía cómo lo distribuía y las consecuencias laborales sociales físicas para el entorno y para el medio eso es lo que pretendemos hacer con este tipo de formatos nuevos lo mismo que se está haciendo en el otro ir más allá de lo aparente o de la información simplemente sino crear una conciencia crítica en la gente para que le meta mano y destripe todas las contradicciones que aparecen ahí ¿Cómo accedemos a los invitados? Bueno pues a través de las agendas del propio sindicato o de las agendas de producción o de todos los tipos de contactos que tenemos en diferentes vías y canales para contactar con el programa para poder mostrarnos la idea de querer participar colaborar y demás podéis contactar a través de las redes sociales en la propia web vienen todas las formas de contacto o vía twitter en fin todos los canales tradicionales que podéis encontrarnos a la hora de movernos por la red a través de ahí podéis contactar sino a las malas como sabemos que es la televisión de CGT podemos también incluso contactar con el sindicato y hacerle a ellos la pregunta y que os deriven a través de ahí pues bueno podemos ir valorando todas las posibilidades nosotros encantados encantadas ¿La temática? La temática pues como ahí me remito otra vez a lo que ha dicho Desi anteriormente es un poco la entra en la misma respuesta está contemplado tratar absolutamente todos los temas tanto sindicales como políticos para eso vamos desarrollando diferentes formatos según la capacidad que tenemos de ir desarrollando el propio proyecto pues el primer formato era un debate sociopolítico ahora ya estamos organizando salir con un nuevo contenido que es para englobar la problemática laboral sindical y todas las problemáticas del trabajo y claro todo lo que sea memoria histórica inmigración y todos los casos que me pones se van a poder implantar según vayan adecuando sea un formato u otro o seguiremos desarrollando otros nuevos espacios nuevos contenidos donde puedan tener cabida nos veremos a través de los medios y en las calles de los medios procedimientos de los medios Gracias.